Pues de ahí surge una gran historia, señores, que tuvo reconocimiento justamente este fin de semana. Ahí está Marco Antonio Barrera. Los tres momentos más importantes de Barrera, sin duda, la victoria sobre Nassim Hamed. Vean nada más lo que hacía. Cuando en las apuestas decían que no llegaba Marco Antonio a seis episodios, vean nada más, caramba. Boxeo total, el que ya no era mosca, sino super bosque, después saltaba a super gallo, le estaba dando una clase de boxeo al famoso príncipe de origen pakistaní y radicado justamente en Inglaterra, Nassim Hamed. Así simplemente se burdó de él y aquí apareció el Who's Your Daddy. Terminaba por apapacharlo, le metía tremendo empellón y así le decía Who's Your Daddy. Vaya victoria para Marco Antonio Barrera. Tiempo más adelante, después de esta victoria, aparecería también el joven Barrera para enfrentar al joven Manny Pacquiao, que parecía, bueno, verdaderamente no era lo que es ahora en categoría welter. Y terminaba por mandarlo a la lona, decía Manny Pacquiao no, y cuando venía a la vuelta, vaya tremenda golpiza que le dieron a Marco Antonio. Pero dejaba claro que tenía boxeo, dos enfrentamientos importantes estuvo ahí Marco Antonio. Una victoria fue para Manny Pacquiao, la primera más importante en la categoría, señores, de los Pluma. Así acababa Marco Antonio, venía de un momento complicado y después vendría quizá el renacimiento para Marco Antonio, cuando vendría una de las trilogías más importantes en el boxeo, que era enfrentar justamente a un hombre como Eric Morales. Ese era justamente ese recorrido, le detenían el combate a Marco. Vas adelante, aquí hay parte de la gran trilogía. Marco Antonio perdería el primero cuando parecía que lo había ganado, el segundo lo gana y el tercero en una gran fiesta de golpes. Terminó por dejar claro quién era el mejor libra por libra en la categoría, en una barrera moral, estrés que fue espectacular, y que la tendremos este sábado a través de Boxa Azteca 7, en punto de las 10.35 de la noche. La gala, señores, a estar a Julio César Chávez, el propio Marco Antonio, Rodolfo Vargas, Eduardo Armazón Dolama, su servidor Carlos Aguilar. Señores, si ya hay dos mexicanos en el Salón de la Fama en Las Vegas, y aquí está justamente el ingreso de este hombre, está Julio César Chávez, está Marco Antonio Barrera, Marco como el segundo ganador de tres títulos en diferente categoría, el primero en conseguirlo fue Julio César Chávez. Totalmente justo este ingreso, este enunció. Sin duda. Fíjate que Nueva York tiene su Salón de la Fama el más famoso, el más histórico. Trae reconocimientos desde 1930, pero en este caso, el que Las Vegas haya apoyado con diferentes organismos el crecimiento de un Salón de la Fama es muy importante, y que este sea el segundo mexicano, caramba, habla de la época moderna del boxeo. No es poca cosa, ¿no? No, para nada, en absoluto. Cuarentañero, Marco Antonio Barrera, bueno, y parte del Boxa Azteca Team. Aquí lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!